¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si os acordáis que aquí teníamos al profesor que no podíamos abrir lo que es la combinación de su caja fuerte Tuvimos que intentar librarnos de la enfermera esa, ya sabéis, el del... Que tenía esa risa extraña Y entonces hemos podido acceder, coger el contrato, pero ahora ¿qué es lo que pasa? El profesor está arriba y os voy a enseñar cómo podemos conseguirlo Bueno, además ahí tenemos un timbre y demás Entonces, bueno, aquí lo que hemos hecho pues es conseguir esa caja que hace... Esa caja de risa que luego la vamos a llevar Y bueno, subimos por aquí, por la chimenea Y ahora vamos a entrar No, por aquí no, aquí ¿Veis al profesor? Pues nada, ahora Cojo la cuerda Y... ¡Opa! Vale, ya tenemos la cuerda Ahora, mirilla, mirad ¿Sabéis? O sea, lo que tenemos que intentar es como... Evitarlo Yo creo que ya sé cómo O sea, primero me voy por aquí Ahí está Y ahora... No Usar cuerda Con la polea Muy bien Ahora, vamos a bajar O bueno, espera, espera un momento, un momento, un momento No sé si me lo puedo llevar así, a ver ¿Me lo puedo llevar? Hey ¿Dónde vas? Ah, ahí estás No hay escape de la IRS Pues nada No podemos llevarnos así al profesor Porque sí Vale, entonces Primero Ahora me diréis ¿Y por qué lo de la cuerda? Muy sencillo Porque... Lo que vamos a intentar es como sustituir lo que es al profesor ¿De acuerdo? Entonces, lo primero Quiero ver un poco mi inventario A ver... Ah, perfectísimo Muy bien Entonces Nos vamos fuera Aquí Y ahora mirad ¿Veis aquí A nuestro querido amigo Ted? Pues ahora Usar cuerda Con Ted A ver Wow, que nudo perfectísimo Oye Muy bien Ya tenemos al primo, ¿no? Perfectísimo Muy bien Ahora Nos vamos otra vez aquí Subimos por la chimenea Muy bien Y ahora lo que hacemos es Con la cuerda Tirar de la cuerda A ver Vamos Uy va Pero ahora mirad Vamos a darles O sea Lo que habéis visto Es... Uf, ¿estás bien Bernard? Sí, hombre Este tipo siempre está bien Bueno Pues entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Entonces Ahora Volvemos otra vez Hacia donde estaba No, no, no Bueno, sí, sí Vamos bien, vamos bien Vamos a rescatar al profesor Pero lo que vamos a hacer Es como darle el cambiazo ¿Por qué? Vais a ver Lo que es la característica A ver Tenemos Tenemos la momia Y tenemos al doctor Fred Pero mirad El doctor Fred Es de color rojo Entonces Cogemos La pintura roja Vamos a pintar Fíjate Es que ha quedado hasta precioso Bonito Ahora Usar profesor Ted Con el doctor Fred Ahí está Vamos Uy, 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 uy Oh, oh Me parece escuchar algo ¿Va todo bien ahí? Sí, sí De puta madre Bien, pero no hagas tanto ruido ¿Vale? Va, va De acuerdo Oh, oh Qué buena señores Sí, sí Muy bien Bernard Lo has hecho muy bien tío Entonces Ahora Vamos a Eh, no La cama no ¿Dónde está la cuerda? Usar Cuerda Con el doctor Fred Así que Cogemos cuerda Matamos al profesor Muy bien Ahora salimos Ventana Y ahora Hay que tirar De la cuerda No No I'm not gonna make that mistake again Ahí está Pero, pero ¡Ay, Bernard! ¡Por Dios! ¡Ay, el pobre profesor! ¡Uf! Madre mía Bernard ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Si es que Bernard Uy Un momento chicos Bueno amigos Pues ya sabéis Siempre hay interrupciones Y bueno Ya le ha caído a Bernard Al profesor Doctor Fred ¿Está usted bien? Doctor Fred Conteste Sí, mejor llevarlo al laboratorio Bien Vale, está inconsciente Ahora No sé si os acordáis Que teníamos Ah, vale Lo tenemos Ahora Sabéis que en el anterior vídeo Lo que hicimos fue Echarle descafeinado Ahora Hay que echarle Café ¿Vale? Entonces Aquí es donde está la pega Mirad Usamos embudo Con profesor ¿Pero por qué? ¿Por qué el profesor está cabreado? O sea Es como No lo entiendo Y ahora Usamos el café Venga Un cafecito Venga Oh oh ¿Pero qué? What the fuck? Que bueno ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Bueno Vamos a intentar Lo del contrato A ver Hablar con el Dr. Fred Tengo el contrato Para que te signo, doctor Sorry No me gusta Signar cosas Que no he leído Vale Ven Ok, entonces Llega primero A ver Estoy ocupada Tentando pensar De una manera Para salvar la humanidad Vale, vale, vale No tengo tiempo Para leer Ahora Dejame sola No, no Si, dejado en paz Estás A ver No, no, si dejado en paz No, no, si dejado en paz Fírmelo Me voy a enfadar De verdad Deja de ser de mi amigo Bueno A ver Oh, olvídalo Pues nada Ahí está Ahí está Firmado Bueno Pues nada Perfecto Y ahora Y ahora me diréis ¿Por qué lo del contrato? Os lo voy a explicar Vale Vais a ver Cómo vamos a conseguir Ciertas cosas A ver Entonces Lo tenemos aquí Ah, no, no Espera, espera Tenemos que volver otra vez Tenemos que volver Me he equivocado ¿Por qué? Muy sencillo ¿Veis la letrina? Entonces Ahora Usar Sello Con esto Ya tenemos el contrato firmado Y ahora Lo vamos a tirar por el retrete Sí Ya sabéis Ahora Vamos a coger a Huggy No, esta es la ver Y Huggy ¿Dónde está? Aquí Ahora Coger contrato Y nos vamos Yo creo que aquí no tengo Nada que hacer Creo, eh Creo Aunque bueno Luego Luego lo miraré Porque es que ahora mismo No caigo Mientras tanto ¿Hamilton y Madison? Sí, estoy seguro Que les dijimos Que lleguen el domingo Bueno, voy a cerrar La ventana Mientras tanto Sí, suele ocurrir Vale Bien Pues ya estamos aquí Entonces Ahora Fijaos lo que va a pasar A ver No sé si acordáis Que aquí conseguimos Lo que es un Un correo Que decía Oye Vente para Baltimore Tal, etc Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es Cogemos el contrato Firmado Con sello Buzón de correos Wow Y hombre Mira lo que tenemos aquí Sí, soy yo Doctor Spock De Lucas Art Games No jodas Que le tenemos que Oh Mira que carabón Del videojuego Maniac Mansion Del videojuego Maniac Mansion Ahora mismo Vale, muy bien Bueno Bueno, pues lo hemos conseguido Ahora No, yo creo que con Huggy Me quedaba hacer una cosa Y es intentar hacer tormenta Entonces os voy a explicar También otra de las cosas O sea, yo más que nada Os estoy haciendo así como Tutoriales o una cosa así Entonces, bueno Antes de nada Vale, lo tengo todo Entonces Me voy por aquí Y ahora Voy a coger Usar cubo Con esto de agua Perfecto Ahora Usar jabón Con esto Vale, no hay nada que limpiar Y ahora Os voy a explicar El por qué Ah, recordad que nos falta El vinagre Para la máquina Entonces ¿Veis el coche? Pues mirad Usar cepillo Principio básico Cuando la veis El coche Se pone a llover Y hay tormenta Anda, a ver a quien tenemos aquí Hey, Ben Oh, es tú ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Incluso la ciencia A veces se calda A la cuenta de la lluvia Mi chico Perfecto Pero ¿Cómo vas a llegar a la lluvia Si no vas a salir En una tormenta? Para ser francos Que yo soy No lo sé La ciencia De la dinámica Mucho como Tu mente Aparentemente Todavía en un estado De la infancia Volviendo a la lluvia Que genio Pues si Hubie Es un genio este tío Entonces bueno Venga Vamos a continuar un poquito más Y creo recordar una cosa Y voy a intentarlo Y es A ver Primero Vamos a ver El ratón El este Ah bueno Si mira Voy a tirar el cepillo Porque voy a probar una cosa Y es Como sabéis Tenemos a Bernard aquí Con el cepillo Entonces no sé si con el cepillo Funcionará con el coche De aquí Del presente Y luego con la Ver Creo que voy a intentar Hacer una cosa Que creo que tiene Bernard Y se lo voy a dar A la Ver Que es la caja de la risa Que no sé si acordáis Que lo tenía el payaso ese Que Bernard no le No le convencía ¿Sabéis? Entonces No hombre No Mete por aquí Hombre Ahora para acá Ahí tenemos nuestro agujero O sea Es impresionante Nuestro agujero Venga Vamos por aquí Vale Ahora Usar Cepillo Con coche ¿No? ¿Y el cepillo Con el coche? A ver Ah vale ¿A esto le llamáis pista? Ah pues muy bien Pues nada Y a ver ¿Qué más tenía? Vale Esto me lo tengo que llevar O sea a ver Es que no sé Yo he pensado Digo eh Si tengo que lavar El coche del presente Pues a lo mejor No sé Ocurre algo Digo yo No lo sé Pero bueno Entonces ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Ah sí mira Vamos a ir a la máquina Bueno a la letrina Y así ayudamos un poco A la ver Venga Cogemos La Eh ¿Cómo se llamaba esto? Usar caja de risas Con la letrina ¿Por qué? Ahora lo vais a ver Lo tiro por el retrete Cogemos A la ver Nos vamos a la máquina Y cogemos La caja de la risa Ahora A ver ¿Puedo cogerlo? Gracias Y bueno El alargador que cogimos En el anterior episodio ¿Para qué vale? Mirad Con enchufe Ahora Usar Esto No Vaya hombre Con enchufe Ahí está Ahora Usarlo Con la ventana Y ahora me diréis ¿Por qué Juanjo? Muy sencillo Os lo voy a explicar No sé si acordáis Que aquí abajo Está El laboratorio Pero como sabíais Aquí con la ver No podemos ¿Por qué? Porque todavía hay un guardia Que tenemos que intentar Que el guardia Digamos Se vaya O sea Bueno Hay dos guardias Por así decirlo O sea El que está Donde el reloj Y donde están Pues yo creo que Todos los animales Y demás Entonces bueno Los animales O los humanos Que lo consigan Como mascota Entonces mi objetivo Es ese Tengo que intentar Como Quitármelo de encima Y entonces Tengo la caja De la risa A ver Vamos por aquí No, no La ver La ver Por favor Es que como anda Por favor O sea Es que es ¿Veis? O sea Este guardia Hay que quitárnoslo De encima Porque claro No podemos entrar Dentro de ese reloj Y abajo está el este Entonces Voy a subir A la planta de arriba Soy feliz Soy feliz Es que como anda Por favor Vale Entonces A ver Vamos a ponerlo Vale Entonces Hay que intentar Quitarse a Harold Y yo creo Que ya sé como Creo Vamos a ver Si lo podemos intentar Venga Vamos Vamos Ay También tengo que hacer Bastantes cosas Así es que voy a intentar Hacer como Ir deprisa y corriendo Más que nada Para que No se haga tan largo El episodio Etcétera Porque ya sabéis Que mi hermana Se ha pasado Prácticamente el juego Se la ha pasado Y claro Me ha dicho Pues tenías que hacer Esto otro otro Y digo Oh jolino Cómo no me lo Cómo no he podido Caer en esa tentación Bueno Ah no, no Espera, espera, espera Hay que hacer otra cosa aquí A ver si me acuerdo Donde estaba Y a ver Vamos por aquí Es que me acabo de acordar De una cosa Y es A ver ¿Dónde era? Era la planta de aquí? ¿Puede ser? ¿Es aquí? No, aquí no es No, no, no Yo creo que Es la planta de arriba Yo creo que es la planta de arriba A ver A ver si me acuerdo Bueno, ahí sigue el reloj Sudo por la escalera Y creo que era Esta puerta Sí, esta puerta Un solabrelatas Y os acordáis de esto La cápsula del tiempo O sea, recordad que metimos Bueno, metieron lo que son Los padres fundadores Pero nosotros metimos Lo que es una botella De vino Creo que metimos Una botella de vino ¿Y qué es lo que pasa? Pues Bueno, así además de que Lo abre ahí con perfección Fijaos Tenemos vinagre O sea, lo metimos esto En el pasado Y 200 O bueno, 400 años después Se convierte en vinagre Entonces, ahora vamos a hacer Lo que es la letrina Se lo mandamos a Huggy Para que tenga ya Para que, bueno El profesor pues pueda crear Lo que es una Super batería Ya sabéis Patentada Entonces lo vamos a hacer Y lo dejaremos por aquí Lo que es el episodio ¿Vale? Uy, el gato ese Uy, el gato ese Uy, como te coja gato Es que se está rascando No sé qué hace Pero bueno, a ver Vinagre Con letrina Ahora No, este es Bernard Aquí Huggy Vale, perfecto Pues bueno Ya tenemos lo que es el vinagre Y luego en el próximo episodio Lo que haremos pues es eso Solo entregaremos al profesor Bueno, Rev Edison El tatara, 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 tatara Sí, va a decir un remix Tatara, vuelo Del Dr. Fred Entonces, bueno amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Ya sabéis Comentar, suscribiros Dale a me gusta Fobritos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos Adiós